¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo que últimamente ha caído un poco en el olvido pero que sigue siendo realmente muy bueno. Estoy hablando del mazo mono blanco agresivo, es decir, mono white agro, que ha quedado en segundo plano porque básicamente los mazos soldados con azul son bastante mejores. O al menos eso es lo que parece a priori porque yo he estado probando este mazo y me ha dado unos resultados excelentes tan buenos como los mazos de soldados. Es el mazo mono blanco agresivo que ya todos conocemos pero bueno, incorporando las cartas más recientes. De hecho, la mejor adquisición que hemos recibido gracias a la Guerra de los Hermanos es la Fundición de Misra, que bueno, es una especie de factoría de Misra venida a menos pero que sigue siendo realmente muy buena para un formato como es el actual estándar. Así que tenemos una tierra que se convierte en criatura de modo que te puede saltar removals masivos y ese tipo de cosas. Pero es que la Guerra de los Hermanos ha traído cartas muy buenas como puede ser el caso también de deponer las armas, que es un removal muy bueno y ya sé que le das vidas al rival, pero tú como sueles pegar en este mazo enseguida pegas de 8, de 10, de 20, no te importa mucho darle 3 vidas al rival. El oficial de alistamiento, que es un nuevo León de la Sabana, que viene muy bien para este mazo porque faltaban cartas de coste 1 y esta es otra más que añadir al listado que te puede dar ventaja de cartas si la partida es larga. O cartas también tan buenas como, por ejemplo, podríamos encontrar la Veterana del Asedio que, bueno, el año pasado teníamos la Aspiranta Luminarca que hacía un efecto similar a esta Veterana del Asedio. Esta Veterana del Asedio es un poquitito peor que la Aspiranta Luminarca pero no es mucho peor y funciona de lujo. Así que como podéis ver, el mazo que ya teníamos, que es este mazo que estáis viendo aquí con el iniciado optimista que iba creciendo con el entrenamiento el adversario intrépido que hacía crecer todas tus criaturas y luego, bueno, era una buena criatura de coste 2 también la Guardiana de Nueva Benalia que salió con Dominaria que también es una muy buena carta Talia que dificulta las jugadas del oponente bueno, las tuyas también, pero va a afectar al oponente porque nosotros no llamamos cartas que no sean de criatura y luego, por supuesto, Catara Brutal como Removall y Adeline como principal win condition del mazo son cartas que ya conocíamos de meses atrás y que ya venían siendo jugadas en otros mazos agresivos con blanco, ¿no? Entonces, como digo, el mazo ya era bueno de por sí llegó la Guerra de los Hermanos y recibió este montón de cartas tan buenas que podéis ver aquí a la derecha de modo que aunque el mazo no sea como el de soldados con azul la estabilidad de ser mono blanco la posibilidad de llevar cuatro funciones de misra hace que el mazo compense esa pequeña reducción de poder con respecto al mazo azul blanco de soldados de una forma más que solvente es un mazo muy recomendado por mi parte para llegar a Mítico creo que es un mazo rápido, sencillo de jugar y muy efectivo debajo del vídeo, como siempre, en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magikaren a probarlo y jugarlo y como digo, mazo recomendado para llegar a Mítico os va a dar buenos soldados garantizados y además posiblemente tengáis ya todas las cartas de este mazo porque la mayoría de ellas, bueno, excepto las nuevas de la Guerra de los Hermanos que he comentado son cartas muy asiduas, ¿no? son cartas muy habituales en muchas estrategias e incluso diferentes formatos así que si jugáis histórico, explorador, estándar, cualquier mazo con blanco seguramente ya tengáis casi todas estas cartas, ¿no? bueno, vamos a ver que nos encontramos aquí delante y la mano inicial no es muy buena, pero me la voy a quedar ¿por qué? porque entre que salimos y que tenemos turno 1, turno 2 y si robásemos una tercera tierra blanca podríamos hacer a Deline, la salida podría ser muy buena de momento, fijaos que tenemos un solo mano blanco no podemos jugar a Deline pero bueno, Inicia Optimista más adversario entrepido es un buen comienzo, yo creo, ¿no? o sea, no se puede tener todo siempre, ¿vale? y esta mano desde luego no era un mulligan mulligan no era, ¿no? hay que saber hacer mulligan y... vale, mal voy a atacar primero ¿vale? porque el rival podría haber tenido alguna anticriatura si no hace falta que le désemos la información vamos con adversario intrépido y a ver, al ver un pantano huele a que va a ser pues una típica mono black agresiva con muchos anticriaturas así que tened por seguro que nos va a matar alguna criatura en este ataque voy a empezar con a Deline antes de atacar porque así ponemos el token 1-1 de Deline y es raro que el rival no haya jugado nada en los dos primeros turnos porque es un mazo muy proactivo el mazo mono negro agresivo ahora mismo de estándar nos va a matar... supongo que la debe ser intrépido, ¿eh? no, nos mata a Deline lo cual no me parece mal del todo porque ¡pum! ya podemos empezar a atacar con... o sea, hacer crecer al iniciado optimista y de hecho el siguiente turno hacemos otra Deline vale, 3-3 3-3 que no me afecta demasiado es decir mira, no lo podemos matar con deponer las armas pero sí podemos jugar a Deline y volver a atacar y que bloquee con lo que quiera o sea, que bloquee si quiere a la criatura que él quiera, ¿no? porque esto pega 3 y aguanta 4 bueno, va a bloquear a deber ser intrépido lógicamente porque si no pierde aunque podría bloquear al token 1-1 de hecho, si robamos llanura el siguiente turno hacemos deponer las armas y listo podríamos encontrarnos con problemas a partir de este turno podría ocurrir que el rival jugase un Seoldred como acaba de pasar y no es el fin del mundo teníamos dos opciones, ¿vale? o robar llanura o tierra para poder jugar el Edoxero Intrépido y dar más 1 a todas mis cartas y poder matar al Seoldred con el ataque porque esto pegaría 5 esto pegaría 5 o topdeckearnos un Cátaro brutal para quitar el Seold del medio y seguir atacando de modo que al rival le quedan ya tan poquitas vidas que hemos ganado la partida este ataque es de 4 y 5, 9 y 2, 11 ¿es letal? éramos letales ¿no habéis echado las cuentas? éramos letales con este topdeck nos valían dos jugadas robar tierra para hacer el Edoxero Intrépido y poder atacar o habernos topdeckear si, yo me lo he pasado bien el oponente quizás se lo haya pasado peor que yo pero yo me lo he pasado bien así que bueno buena primera partida con este estupendísimo mazo monoblanco agresivo haberemos salido nosotros eso siempre se nota muchísimo en la ayuda de salir y generalmente si sales ganas bueno, en la segunda partida sale nuestro rival pero bueno como en la partida anterior tenemos una relativamente buena curva de maná turno 1, turno 2, turno 3 en este caso incluso mejor y además con 3 tierras parece una mano bastante idónea así que bueno nos la vamos a quedar y vamos a ver qué nos depara el futuro vale, ya sabemos qué es lo que nos depara el futuro pues que nos van a matar prácticamente todas las criaturas porque es una Grixis de control azul-roja-negra que lleva un montón de removal un montón de ventaja de cartas y es uno de los mejores mazos del formato sin duda es nuestra antítesis es cierto que Talia va a fastidiar un poquito a nuestro oponente pero tampoco lo suficiente como para que tengamos muchas opciones para el siguiente turno sí que atacaremos con las dos criaturas si el rival nos lo permite haremos a Drinia posiblemente también quizás la fundición de Mirza para tenerla ya disponible y decide matarnos a Talia directamente con cosechada de amor de sangre lo cual me parece bastante lógico decide descartar un golpe altanero con esa ficha de sangre para robar otra carta y bueno pues no está mal del todo vamos con ello vamos a lógicamente hacer a Deline este turno pongo la fundición de Mirza ya en mesa y tenemos otro atacante extra gracias a la Deline vale, tenemos una situación bastante buena con este adversario intrépido en mano doble fundición de Mirza para que aunque nos mate todas las criaturas podamos seguir atacando y una Deline porque nos va a matarla esta Deline va a morir de acuerdo así que esta segunda Deline va a venir bien vale, ahí viene el tesador de cadáveres una molestia bastante grande porque le da ventaja de cartas pura y de hecho tendremos que hacer el adversario intrépido para que nos bloquee el iniciado optimista otra fundición de Mirza ¿será por fundiciones de Misa? veamos con el adversario intrépido como os estaba comentando le queda un mana rojo espero que no tenga jugar con fuego o algo por el estilo no debería nadie juega eso en ese mazo vamos con todo lógicamente porque crece el iniciado optimista de modo que se convierte en un 3-4 esto en un 6-5 y puede bloquear los dos dos adelante baja a 6 de vida el rival con este ataque y aún así tenemos otras dos fundiciones de Mirza y otra Deline por si nos mata la primera Deline vamos a ver si pudiésemos llegar a esta partida porque madre mía no me lo puedo creer pensé que estaba perdida completamente esta partida bueno pues vamos a a por una siguiente partida a ver a ver qué es lo que pasa a ver en la siguiente bueno pues en la tercera partida tenemos una buena mano turno 1 o turno 1 ahora veremos y luego un removal decente y la veterana del asedio así que bueno no está mal ¿con qué comenzamos? yo creo que con un oficial de alistamiento ¿verdad? porque si él jugase ahora una criatura de coste 1 podríamos hacer de poner las armas más iniciado optimista de segundo turno me parece que es un muy buen turno a ver si es una buena red vale roja verde oye pues eso podría significar que es algún tipo de mazo agresivo ojo doble iniciado optimista con de poner las armas y veterana del asedio en mano me indica que tenemos media partida en el bolsillo sobre todo contra un mazo rojo verde porque juega el rojo verde blanco vale y encima nos robamos otro anticriaturas más vamos con la veterana del asedio dopando a la oficial del alistamiento porque las otras crecen solas los iniciados optimistas y yo creo que ya hemos ganado podrías rendirte de a rival si quieres porque creo que has perdido te quedan 11 de vida y tengo dos anticriaturas y pego de 11 básicamente el siguiente turno bueno ¿cuánto pego? pego 4 y 3 7 y 3 10 y 2 12 vale fábula del rompe espejos le podemos matar el token le podemos matar la fábula del rompe espejos le voy a matar el token aunque gane 3 vidas y eso significa que ya no ganamos la partida en este siguiente ataque sigo aprendiendo contadores sobre la oficial del alistamiento como os decía se va a quedar a 1 o a 2 se queda a 2 de vida y bueno esto es conjuro por cierto o sea que no os entendéis podríamos romper la fábula del rompe espejos pero no voy a quitar contadores de los iniciados optimistas dejamos que robe y ya está roba descarta sería muy raro que el rival pudiese tener alguna opción contra esto por cierto además aunque nos matase las criaturas porque tiene algo que es imposible pero si tuviese algo dejaría tokens 1-1 de soldado estas cartas así que ganaríamos igualmente bueno esta partida ha sido tan rápida todas las partidas están siendo tan rápidas que yo creo que vamos a jugar una partida más bueno venga vamos a jugar una última partida tenemos una mano que no tiene turno 1 pero salimos nosotros así que vamos a aprovechar esa gran ventaja y comenzamos con tierra lógicamente segundo turno guardiana la pregunta es ¿qué hacemos de tercer turno? ¿Adeline o veterana del asedio? pues mira nos enfrentamos precisamente a un mazo de soldados vamos con la veterana de la y con la guardiana de Nueva Benalia y el tercer turno el tercer turno no sé si sería mejor bueno dependiendo de lo que él juegue ahora azul blanco azul blanco las dos primeras jugadas ahora veremos si es mejor la veterana del asedio o la Adeline si tenemos cartas por cierto que no son de criatura que antes dije que no pero es un que sí a ver la veterana del asedio es buena pero creo que Adeline es mejor lo que pasa es que el cátaro brutal está ahí acechándonos no lo tengo claro no sé cuáles las dos opciones es mejor vamos a hacer Adeline a ver el rival es muy posible que tenga un cátaro brutal y que sencillamente pues pues nos nos mate esta Adeline y tal que le vamos a hacer pero tampoco es tan terrible ese hecho porque como Adeline es legendaria y llevamos cuatro copias de Adeline si me matan esta Adeline yo siempre tendría la posibilidad de robarme una Adeline nueva y ya está en cambio la veterana del asedio pues no es legendaria y si me robo múltiples sí me van a ayudar así que bueno está bien al final he dudado bastante verdad veterana del asedio por su parte que sí que es un problema porque hace crecer esa Thalia Thalia que podemos matar si queremos le pone el contador a Thalia vale robamos criatura de coste 1 podríamos matar yo creo que a ver tenemos dos opciones o matar a la veterana del asedio o matar a Thalia es que Thalia tiene que dañar primero y eso lo hace muy molesta 3-2 daña primero esta se lo salta esta se lo salta no pero no tenemos dos llanuras o sea no tenemos tres llanuras por lo tanto hay que matar a Thalia o sea mis dudas mis preguntas eran innecesarias voy a jugar Thalia para que Adrien le pegue un poquito más y atacamos allá está si bloquease a la guardiana de nueva venaria que lo dudo mucho le daríamos indestructible y ya está así que nada lo bajamos a 13 de vida y siguiente turno podemos hacer ya veterana del asedio más iniciado optimista y último turno atacar con fundición de misra y todo lo que tengamos a ver si viene el cátero brutal como os decía veterano valiente mira pues hemos tenido suerte al haber matado esa Thalia que iba a ser un problema con el veterano valiente más el contador más uno más uno que tenía por su dañar primero y si tienes ahí un 4-4 muy feo muy molesto que nos dificulta un poquito los ataques aquí venía nuestra deline vamos con veterana del asedio antes de atacar lógicamente inicio optimista antes de atacar lógicamente y vamos a poner el contador más uno más uno sobre la guardiana de novenaria para que aguante 4 atacamos reclutando no reclutando si quiere bloquear la deline adelante enhorabuena y con la guardiana de novenaria reclutamos con esta Thalia de modo que la guardiana pega de 5 yo creo que a deline vale llanura no queremos más iniciar optimista yo diría que tampoco verdad tampoco va a ser significativo aunque bueno podemos jugar iniciar optimista más atacar con fundición de misra le voy a echar hacia abajo igualmente y si nos bloquea a deline con la veterana del asedio me parecería razonable o incluso el doble block sería un poco suicida pero también podría llegar a hacerlo pero no decide simplemente echar un bloquear con el yotiano por cierto le queda un token 1-1 en virtud de la veterana del asedio le quedan 6 de vida de acuerdo y tiene 3 bloqueadores lo que pasa es que nosotros tenemos 3 y 3 6 7 8 atacantes para el siguiente turno o sea que huele a victoria si atacamos con todo a ver con que se gira veterano valiente de acuerdo sus criaturas siguen creciendo pero se hace un daño ah mira no me había dado cuenta no me había dado cuenta de que el rival tenía triple pain land lo cual también le ha estado haciendo daño con cada carta que ha jugado no me fijé así que bueno ya veis pues el mazo sigue corriendo un montón sigue siendo un mazo muy bueno muy efectivo muy directo tan bueno como el mazo de soldados yo diría sinceramente no lo veo pero en ningún sentido y nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego Gracias por ver el video.